¡Suscríbete al canal! ¿No podemos ir más rápido? ¿Rápido? No seas bobita, así está perfecto. ¡Vamos ya! Mírame, corriendo el derbi, mi carreta antigua va. Mírame, corriendo el derbi, en mi obra de arte original. Mírame, la más veloz, ningún pony me alcanzará. Quiero ya salir de aquí, no sé cómo parar. ¡Vamos ya! ¡Corredora! ¡Vamos ya! ¡Corredora! ¡Vamos ya! ¡Corredora! ¡Vamos ya! Mi carro es más original, creativo es su diseño. El mío es tradicional, muy simple, sin excesos. Mírame, yo soy un as, debería mejor parar. Quisiéramos parar y a nuestra manera hacerlo. ¿Ya te estás divirtiendo? ¿No? Tal vez si fuéramos un poco más rápido. ¡Vamos ya! ¡Corredora! ¡Vamos ya! ¡Corredora! ¡Vamos ya! ¡Corredora! ¡Vamos ya! Tienen que observarme si quiero ese premio. Tengo que llegar al límite y ganar la competencia. Tengo que avanzar, ya estás cerca, hay que lograrlo. Pues no me importa ya, odio es que perderemos. Ya todos nos observan y la gloria es casi nuestra. Yo ya te he rebasado, soy de los más de todas. Mi creación es la mejor, tras las vacas me gusta observar. No, pero hay que ganar. ¡Ya nada puede cambiar! ¡Vamos ya! ¡Corredora! ¡Vamos ya! ¡Corredora! ¡Vamos ya! ¡Corredora! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Qué rasguras! ¡Mi hermoso auto asiste es un pactito feo! ¡Y mi auto tradicional es un desastre absoluto! Aún cuenta como victoria si empujo mi auto a la meta, ¿verdad? ¡Vamos ya! 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 ¡Vamos ya!